Estamos a cargo del taller de folclore de la cooperativa. Es un taller que está abierto para todo el público. La idea es que la gente se acerque, que vaya aprendiendo. Hay muchas movidas de peñas últimamente y la gente se quiere acercar para poder participar de las peñas, bailar. No quieren estar más sentados, entonces nosotros lo que ofrecemos es un espacio para que aprendan las danzas más populares y poder sentirse parte y participe de todos estos nuevos eventos que hay en la ciudad. Este año ya es el tercer año que estamos en la cooperativa con los talleres. Hemos tenido muy buena aceptación por parte de la sociedad y nos han acompañado en un montón de eventos que hemos hecho. Y este año nosotros el taller lo hemos decidido dividir en dos grupos. Un grupo de gente que ya tiene un conocimiento, que hace dos años que nos acompaña, que ya saben las danzas más populares, entonces ya le brindamos un espacio para que puedan aprender otras danzas tradicionales. Y después tenemos un grupo para los principiantes, los que no tienen conocimiento, para que se acerquen con nosotros. Estamos los miércoles en la usina, en la vieja usina de la cooperativa. El taller de la gente que ya tiene un conocimiento, que sepa bailar chacarera, gato, se pueden acercar los miércoles de 17 a 18 y 30. Y si no, aquellos que nunca han bailado, que han bailado cuando, porque no es pasado de gente adulta, que han bailado en los colegios y después quieren volver, el taller está abierto los miércoles de 18 y 30 a 20 horas. Estamos tomando desde los seis años en adelante, no tenemos limitante. Trabajamos con un grupo de integración, porque trabajan los chiquitos con los adultos, tenemos casos de que van los abuelos con los nietos, o si no, van los padres con los hijos. Y por ahí no ha pasado que llevan al hijo y se prenden los padres, o en caso de revés van los papás y el nene está ahí mirando la clase y termina copiando los movimientos y se anima. Entonces es un taller que es abierto para todas las edades a partir de los seis años. Uno recibe gente y cuando en las primeras clases te comenzás a charlar y te dicen mirá, yo soy de madera, nunca bailé, no sé si voy a poder. Y la verdad es que el grupo que hemos conformado es un grupo muy lindo de trabajo. Con Carmen hemos logrado integrarnos con la gente, hacerla partícipe y ves gente que se acercó y dijo que era de madera y te está mandando fotos de que se van de viaje a Salta, a Córdoba ahora con los festivales y te mandan la foto de que estuvieron bailando. Entonces es para nosotros gratificante ver esa evolución del alumno. Los esperamos el miércoles, el miércoles 15 a partir de las 17 horas para la gente que tiene una leve idea de folclore, que sepa bailar un gato, una chacarera. Y si no, aquellos que nunca han bailado, los miércoles también a las 18 y 30. Los esperamos con Carmen, que es la otra profesora, y están bienvenidas a formar parte de los talleres que brinda la cooperativa.